Nos ha puesto Pero si nos ha puesto Oye no habéis subido a hacer las hatches Sara Sara no se ha trolleado, he dicho suba hatches Mírala, ahí está la hatch, ¿lo veis? Si, tal cual Se ha engañado, eh Ahora la van a matar, me te reforzó Y aquí falta una mira Y la otra mira Lo tengo en el bolsillo, tío Me están droneando 20 personas, eh Vuelve te va a punto, si no Sara Se lo ve chungo Está bien, no hay nadie ahí Llevo media hora mirando la cámara para guardarme la mira Ah Ah, no me has abierto esta hatch Está arriba, eh ¿Podéis mirar cámara? Eso es de punta Ey Me dronean eco Que hace el back ese? Muchas gracias, tío, ¿cuánto van ya? En cuadrado En cuadrado droneando Deja dronear Bueno, Nico Me ha matado otro, otro No se le veo con la cámara No La finca es Azules, azules la finca Es caerás de azules Me sigo quemando los pellets Pero obviamente me van a cazar Es que está abriendo, es un sitio muy raro, tío Posiblemente abajo de... Se llama en caza El héroe es la finca El héroe es la finca Hay uno cuadrado Hay uno cuadrado Ábrense el pilo, eh. ¿Hay uno en punto? Necesito ayuda con la hatches. Sí, no hay nadie en la hatches, pero yo además. Hay uno en la hatch, en esta hatch, aquí. Hay uno en esta hatch. What? Sí, que había uno en puces. Si no se le ha escuchado plantar. La para el Jäger, no me lo creo. Tío, pero es que no se muere ni Cristo en este puto juego. Ahí van a estar las hatches. Joder, no sé quién me... Hostia. Me he hecho un puto jugador ahí arriba, pero no se muere nadie, tío. Ah, no sé quién me... No sé quién me... Me he hecho un puto jugador ahí arriba, pero no se muere nadie, tío. Ah, no sé quién me... Imposible, eh. En realidad te ha salvado la vida. Madre, de abajo me han roto los bandits. Joder, los dos. Joder, ¿desde dónde coño me han roto ese escudo? Uy, están encuadrados ya, creo, eh. Te acomodas. Puede que eso va a caer a su main, eh, el back. Han entrado ya, en oscuro. Vete, muchacho. En oscuro he estado en la finca, mire. Tengo uno de atrás, ¿no? Sí, no. Hay uno en ciber, ¿no? Este, tío, que lo estoy oyendo. Como es que está fuera la finca, tío. Un trapo cuadrado. Madre mía, que... El sonido, tío, es una puta locura, eh. Lo mal que va. Es muy hardcore lo mal que va el Sony, bro, tío. Ahora han roto desde abajo las baterías. Bueno, no las han roto porque... Soy yo. Acabo de romper. Muerta, muerta, muerta. Esa es que tengo que quemar ahora. Dentro cuadrado, cuadrado, cuadrado. Arriba, arriba. Necesito saber... No, no lo puedo breachar, tío. Sube, David. Muerto, muerto. Está el Cedar, sí. Sube, David. No, no, sí. Holdeo desde abajo. ¿Qué cojones? El pack ha pasado al mitad. Está metido en el otro cuartito. Y al otro en clara, voy a, pero qué... Es que un balón. Que buena maestra, de verdad te lo digo. Orgulloso de que seas delicantino, eh. Hay mute también. Chicos, ¿puede ser que haya una baja? Mmm, voy a ver. No sé, pero podéis glitchear y plantar, eh. Hay un mute. Con basta, clean. Sí, sí, hay una baja. Podéis mirar la boca. A la pescada, así, todo. No sé por dónde está, pero... Me luce esta en main, maestro Me luce esta en main Chicos, hay uno abajo Me cago en vuestra estampa No sé si está injured, ¿eh? Sí, está injured, voy a probar Es la Valkyria ¿Sabemos dónde está la melushi esa? Eh, ahí Joder, está en archivos, tío Una tocado detrás del sofá Y una en azul De azul está tumbado Y me luce en archivos ¿Archivos qué coñáis? Debajo de Sara Le están reuniendo a azul Sara, Sara, Sara Están en azul los dos Pues... Ay, ya como Claro, bueno, la otra, la otra La melushi también debería estar por ahí Yo te puedo holdear a azul si quieres Eh, sí Cuartito, uno, cuartito Y uno arriba de main Me he colado Ahora ya está dentro Podéis plantar Cuartito hay uno Vale, Sara está plantando Cúbrete, cúbrela Plántale La melushi fue Ha ido por main, eh El último está El de main, el de main Yo lo escucho abajo Sí Te he dado Sube, sube, sube ¿Te he dado? Ah, que va a 15 de pico Dos francazos Se metió a los del paseo Tío, me... Daís cada info y yo Pero se lo estoy escuchando abajo Disculpe, me lo pongo, ¿no? Voy a intentar matar Se está cerrando el eco En archivos Ah, no, es el pulse Es el pulse El pulse es hasta... La va a ir aquí Te la pineo Está parada, eh Sigue ahí parada Uy, ¿tienes flashes? La tengo yo en cuanto salga No os preocupes No, no tengo Ábrele eso Y te saldrá, eh Si le abres eso, te saldrá Ábrele esto, te al doro No, no sale Sigue ahí en el... Sigue ahí, parada Te la comes, tío Si vas a por ella Te la comes Sí, sí, está ahí Te sale ¿Qué cojones? Joder Vaya puto timing, tío Tío, dejar de fraguearle Porque sí Cago en Dios Dios, chico Sí, sí, pero o sea Lleva par... Sí, me cago en la puta Puedo bien los mutes, eh No puedo... Dejo la carga puesta Sí, déjala Espera, voy a ir Donde está Iku Hay un tío en archivo, eh Eh, Nico Cuidado con oscuro Oscuro, ¿vale? Sí, Nico Que está oscuro Guamai Sigo sin poder abrir, eh Se va a oficina Espera, te lo quito ya Ya sal, te lo quito ya Ya puedes abrir las dos A ver, tú quieras Guamai en oficina Abro Increase Me han quitado el escudo, maestro Eh, eh, arriba de mármol En oscuro ¿Muerto? Arriba de mármol, arriba de mármol Hay una cámara Ya está, Ron Eh, no lo veo Ah, sí Cuidado el C4, eh ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas a desear? No, mira ¿Pasí? Tío, lo he dicho No Hay otro más, eh Ya verí, Smoke ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a abrir Iros, te van a arriba Iros arriba, Iros arriba No, no pongáis detrás mío Porque os van a matar A los de la escópeta Vale Vale, les ha abierto una mira Voy a abrirles la otra Está el loro, tío El puto friki Vamos a ver Iros arriba a abrir Que los tengo entretenidos Están dando entre ellos Los subnormales Está aquí pegado Nico, Nico No hay nadie Está cerrada La abra Vale, le ha abierto la mira Nico, eh Voy a moverla Piquéala, piquéala Que te la comes Piquéala, que te la comes La distraigo Nico Se va, se va a punto Arriba, arriba, arriba Arriba de cuadrado Está ahí de a punto Orix arriba de cuadrado Cuidado, no tenés A abrirte la hatch, eh No pasa nada ¿Qué haces aquí? Dime, Nico Estaba pegado ahí Estaba pegado a la puerta Me ha matado de suerte Sí, tío, estaba muteado Te estaba diciendo que lo matases Aguántame, que le piqueo yo desde Ahora, tienes a Orix arriba Nico, mírame eso A ver, estoy esperando a ver por dónde me salta No veo a nadie, eh Bueno, ¿otro más en dinero? El Orix, pasa Detrás ¿Y detrás? ¿Y detrás? ¿Y detrás? Sí, detrás de los dos ¿Y detrás de los dos? ¿Y detrás de la otra bomba? ¿Y detrás de la otra bomba? ¿La tenemos juntos aquí? ¿Y detrás de la otra bomba? No, 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 no Es que no veo nada El Orix está rotando No, aquí dentro de bomba Dentro de bomba Y el otro blanco Y el otro está arriba Vente conmigo ¿Tienes la sedax? No, ay, es que... No, no, vente, vente conmigo No, no, vente conmigo No, no, vente, vente conmigo ¿Qué quieres, dronear? Vale, yo te doy Eh... Vale, me quedo aquí Ay, pues no Madrona Madrona Lo cojo yo delante Espera, eh, espera Que no lo veo Saben que venimos los dos, eh Ya, ya, pero... Cojo el sedax y me vuelvo Esto aguanta Taki Vale, no te preocupes Que me vuelvo, eh Corre, vete, vete Es como si fuese Un juego de terror esto, eh Viene, viene, eh Le vaya a tumbar Le vaya a tumbar ¿Qué hatch hay abierta? No, no, Miguel Miguel, Miguel Lo siento, tío Lo he hecho fatal Planta, planta, tupo Sí, planta ¿Qué hatch hay abierta? Ninguno No hay Calera ¿Ha bajado? Coño, un manco Coño Un manco, mira, mira Del altavulador, Nico Loco Eso, Nico Del taulado Venga, venga Si yo no he hecho nada, tío Tau, la tabula, Nico Mira, llevo un sombrero de sheriff Porque yo soy el que manda en el condado ¿Sabes? ¿Has visto cómo se hace el clutch? Gracias que ha vendido el compañero Sí se te ha vendido, pero fuerte, eh Es que creí Te había entendido el tío, estoy Es que... ¡Suscríbete al canal!